Hoy en la mañana, mi compañera diputada Sofía Guillén y yo recibimos un correo bastante soez con amenazas de muerte. Ya pusimos la denuncia respectiva en el Poder Judicial y ya tenemos número de expediente. Sí es importante que la ciudadanía tenga claro que esto que ocurrió hoy y esto que estamos viviendo varias diputaciones, la única persona responsable es Rodrigo Chávez. Él no ha estado a la altura de lo que la investidura de su puesto requiere. Y toda esa polarización y todo ese odio y todo ese rencor que ha hecho con sus discursos es lo que tiene al país como lo tiene. Realmente me genera muchísimo dolor, no porque tenga miedo de lo que pueda pasar con respecto a mi integridad física, sino dolor de que haya tenido que dedicar toda la mañana de hoy a una amenaza que recibí por correo electrónico, cuando debería de estar enfocada en otros temas que sí interesan. Entonces, para quien haya hecho el correo y quien está con ese asunto y los fanáticos de Rodrigo Chávez y el mismo Rodrigo Chávez, es importante que tengan claro que yo y estoy segura que mis compañeros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque no vamos a permitir que este país se vaya por la borda. Y lo que ha sido este país, que es un país de paz, de diálogo, donde las personas en política pueden vivir libremente sus vidas sin ningún miedo, yo no voy a permitir que eso cambie por una persona que no tiene dominio de su fuero interno y que como no tiene políticas públicas de sustancia, lo único que se ha dedicado es a generar más y más odio. Así que si creen que este tipo de amenazas va a bajar el trabajo de nosotros en la Asamblea Legislativa, están muy equivocados. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.